Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan la atención institucional que se brinda por enfrentar la pandemia del COVID-19. Nos acompaña esta tarde el ministro de salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Comercio Exterior, la señora Díalá Jiménez, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico del COVID-19. Buenas tardes a las compañeras y compañeros miembros de gobierno y a todos los que están siguiendo la transmisión el día de hoy. Al ser veintidós de mayo, reportamos ocho nuevos casos por COVID-19, llegando a la suma de novecientos once casos confirmados, el rango de edad va desde los cero hasta los ochenta y siete años. Estamos hablando de cuatrocientos veintiún mujeres y cuatrocientos noventa hombres, de los cuales setecientos cincuenta y uno son costarricenses y ciento sesenta son extranjeros. El número de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19 se mantiene en cuarenta y seis. Se contabilizan casos positivos en setenta cantones, sumándose los chiles y zarapiquí. Por edad tenemos ochocientos siete adultos, cuarenta y ocho personas mayores y cincuenta y seis menores. Se registran seiscientas personas recuperadas que están distribuidas en sesenta y un cantones. El rango de edad va desde el año hasta los ochenta y seis años, de los cuales doscientos noventa y dos son mujeres y trescientos ocho son hombres. Por edad, en estos, en esta franja de recuperados, tenemos quinientos cuarenta y un adultos, treinta personas mayores y veintinueve menores de edad. A este momento se han descartado catorce mil ochocientos sesenta y cinco personas. Se continúa el registro lamentable de diez fallecimientos, una mujer y nueve hombres con un rango de edad que va desde los cuarenta y cinco hasta los ochenta y siete años. Catorce personas se encuentran al día de hoy en condición de hospitalización. Cuatro de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los treinta y siete hasta los sesenta y seis años. Al día de hoy se han procesado un total de veintidós mil quinientos cincuenta y cuatro muestras. Quisiera aprovechar para ahondar un poquito, referirme al tema de los nexos que han provocado la mayoría de los contagios por COVID-19 en Costa Rica. Tenemos en este reporte treinta punto cuatro por ciento de los positivos son casos que se han relacionado directamente con un viaje al exterior. Esos casos también los conocemos como importados, o sea, adquirieron el virus fuera de nuestro país. También tenemos el porcentaje de veinticuatro punto cinco por ciento que se han originado a lo largo, a través de vínculos laborales. El veinte punto tres por ciento ha sido un nexo en el mismo círculo familiar, lo que hemos llamado la burbuja social generalmente, que coincide con ese círculo familiar, aunque en algunos casos, pues, puede haber alguna diferencia, pero casi siempre coincide con esa burbuja social. El trece punto tres por ciento se deben a un espacio de convivencia social, llamémoslo reuniones o encuentros fuera de la convivencia familiar. El tres punto cinco por ciento se clasifican como otros, por ejemplo, el centro de aprehensión, mientras que, como lo indicaba ayer, tenemos un ocho por ciento que está en investigación para llegar a dar con el nexo epidemiológico. Aquí vale la pena reforzar el tema de las medidas preventivas en espacios laborales. Ya dijimos un veinticuatro punto cinco por ciento de los casos que hemos tenido se originaron por vínculos laborales. Es en realidad justamente el, recuerden que el término de burbuja social, eso evoca mucho que es muy difícil en la convivencia del núcleo familiar cercano de las personas que están conviviendo de forma continua con los que pueden estar infectados. Es difícil, en realidad muy difícil prevenir la infección, se puede lograr, pero es mucho más difícil. Pero en el ámbito laboral sí es importante que nadie, lo que hemos dicho, nadie enfermo vaya a trabajar, nadie con síntomas de gripe o de frío y que se estén desinfectando los puestos de trabajo, que se mantengan los puestos bien ventilados, que se revise que el aire acondicionado tenga el filtro cambiado, que si alguien va a estornudar o toser de manera ocasional que se cubra con la cara interna del antebrazo, que se estén lavando las manos frecuentemente y que se mantengan los espacios de personas entre 1.8, además de que siempre para todas esas medidas es si hay que hacer trabajo presencial, recordemos que siempre se tiene que favorecer la modalidad de teletrabajo para justamente, porque todos estos riesgos se dan de forma eventualmente presencial, pero si se siguen al pie de la letra todas esas recomendaciones, en realidad el riesgo cae cercano a cero. Pero es importante que los trabajadores, pero también los encargados de los diferentes espacios de trabajo estén supervisando que se cumplan todas estas medidas, estar insistiendo en la parte de educación, en la parte de comunicación, porque a nivel laboral podemos hacer mucho para evitar esos esos contagios. También quisiera aclarar que en el caso de los deportes hemos ido habilitando ciertas actividades, pero en el caso de los deportes sólo se han permitido aquellas prácticas que están dentro de la categoría de alto rendimiento y las academias de fútbol o canchas para la práctica recreativa no pueden funcionar aún. Reitero, las academias de fútbol o canchas para la práctica recreativa no pueden funcionar aún o bien espacios que cambien su función para este tipo de actividades no está permitido. También recordemos que los restaurantes o varios restaurantes que tienen esa modalidad dual no tienen, pueden funcionar entre semana, ya hemos dicho, hasta las diez de la noche, pero no tienen aval para realizar eventos como tipo conciertos o parecidos. Eso está muy claramente explícito en las medidas administrativas del Ministerio de Salud y recordemos que a pesar de que están funcionando con un 50 por ciento del aforo, aunque se mantenga ese aforo, no hay autorización para hacer este tipo de actividades como conciertos. Recordemos que todo lo que son cantar en público, usar instrumentos de viento, por ejemplo, eso aumenta el riesgo de transmisión. También quisiera referirme al asunto del caso atípico que fue reportado el día de ayer, que lo dimos a conocer. La persona, esta persona que se está estudiando, dio positivo por primera vez en una prueba que fue realizada el 27 de marzo. Él había, esa persona había registrado un nexo, un viaje al extranjero. Posteriormente, el 9 de abril, se le hizo una muestra para ver justamente la evolución y que dio negativa. Sin embargo, recordemos que tienen que haber dos pruebas con una diferencia de 24 horas de manera consecutiva negativas para poder dar a una persona como de alta, pero a esta persona después se le toma una nueva muestra y da positivo. El 14 de abril se le realiza un nuevo muestreo y da negativo. 24 horas después vuelve a dar positivo. Entonces, ya llegando al 21 y 22 de abril, se le toman muestras. Las dos resultan negativas, pero hay un dato importante que esta persona nunca perdió o más bien nunca recuperó la pérdida de olfato y del gusto. Esos fueron dos síntomas que se manifestaron desde el inicio del cuadro y que se han mantenido hasta el día de hoy. El 14 de mayo esta persona presenta fiebre y se le hace una prueba y sale positiva. Y yo sí quiero ser enfático en esto de que hay muchas posibilidades, oportunidades de que no se deba a una infección de nuevo. Sin embargo, eso está en investigación porque puede haber justamente alguna condición en la misma muestra, en la toma de la muestra, en el procesamiento. Y eso pues en realidad estará en estudio, ya está siendo estudiada para hacerle todos los exámenes, todos los interrogatorios y todo lo que podamos reunir a nivel de la evidencia para conocer cómo podemos orientar la clasificación de este caso que se ha considerado un caso atípico. Gracias. A continuación escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Quiero primero saludar al ministro de Salud, la ministra de Cómex, la ministra de Trabajo y empezar con un informe sobre algunas de las atenciones que ofrece la Caja, que ha ofrecido durante toda esta pandemia, que van más allá de la atención clínica. Estoy hablando de las trabajadoras sociales que abordan los casos positivos y sus familiares en el momento del diagnóstico, estamos hablando de aproximadamente 500 trabajadoras sociales que son funcionarias de la Caja, que conforman equipos interdisciplinarios, estamos hablando de 135 equipos que hacen este trabajo social en 106 áreas de salud y los hospitales periféricos, servicios regionales y nacionales de nuestra institución. Ellas ofrecen un rostro humano a esos pacientes que están o en su casa o en un hospital con un diagnóstico positivo. Al 8 de mayo se habían abordado y atendido 652 personas con este servicio de atención de trabajadoras de trabajo social. De esas 652 personas, 587 corresponden a áreas de salud, 24 a hospitales regionales y periféricos, 26 a hospitales nacionales y 15 a CEACO. Abordan a los pacientes por medio de la teleconsulta o llamadas telefónicas y lo que se busca es identificar factores de riesgo. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, situaciones donde podría haber un faltante de satisfacción de las necesidades básicas de esa persona o su familia y buscar cómo fortalecer la red de apoyo para esa familia. Se hace una priorización a la persona adulta mayor porque son las personas que están en mayor riesgo en esta enfermedad y por medio del hospital de geriatría y gerontología se busca accesar a esas personas identificando los mismos factores de riesgo más uno adicional, que es la posibilidad de un agotamiento del cuidador de ese adulto mayor. En caso de un fallecimiento, también interviene la trabajadora social a abordar situaciones sociales que son derivadas de ese fallecimiento y se buscan todos los factores de vulnerabilidad y riesgos que puedan incidir en la familia. Ante también la cancelación de visitas a personas que están hospitalizadas por como una medida de mitigación de riesgo, estas trabajadoras sociales también encuentran métodos virtuales para que los familiares y los seres queridos puedan comunicarse con esa persona que está internada en un hospital. Eso ya se está dando en el hospital Max Peralta, en el hospital de Alajuela y en el hospital San Juan de Dios. Y es un factor muy importante para elevar el estado de ánimo de la persona que está hospitalizada. Por medio de la Coordinación Nacional de Trabajo Social, se ha generado una serie de lineamientos. Estos lineamientos se usan para el abordaje de personas en situación de calle. Esto ha sido muy importante para la apertura de los centros para la atención de personas en condición de calle que ha hecho la Municipalidad de San José. Y fue un esfuerzo interinstitucional conjuntamente con el IAFA, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como el CONAPAN y el CONAPTIS. Quisiera terminar agradeciendo a dos empresas. A lo largo de esta pandemia hemos visto cómo mucho del sector privado se ha sumado al esfuerzo para derrotar el virus que causa esta enfermedad tan terrible. Y hemos venido agradeciendo y reconociendo esos esfuerzos desde entrega de medicamentos, donaciones de todo tipo, y hoy queremos agradecer por dos donaciones en especie distintas. La primera tiene que ver con lo que fue la transformación de Cenare a CEACO. Recordemos que Cenare era un hospital dedicado al 100% para la rehabilitación y en tiempo récord, dos semanas, se reconvirtió a un hospital apto para la atención de pacientes COVID-19 que tengan una necesidad intermedia de atención. Y así como hemos agradecido el esfuerzo que se ha hecho por medio de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la Caja, por medio del ICE, que también trabajó en esta transformación, y el propio personal de Cenare, hoy queremos agradecerle a la empresa Edica Limitada. Edica dedicó equipos 24 horas al día para esta transformación y al final solo facturó los materiales y la mano de obra directa para realizar esta transformación en tiempo récord. Todo lo que fue las ganancias, la utilidad y los honorarios de esta empresa fueron donados como una donación en especie y se estima el valor de eso en más o menos 40 millones de colones. También agradecemos a Dove, que es parte de la empresa Unilever, que donó 10 mil kits de higiene personal para funcionarios de la caja, como un reconocimiento por su valentía, por su entrega y su mística en medio de esta pandemia. Estos son dos ejemplos de cómo el sector privado ha dicho presente, estamos en esta lucha conjuntamente con todas las instituciones del Estado, demuestra que en Costa Rica la solidaridad está muy presente y muy viva, y queremos reconocer eso. Estos dos ejemplos como dos ejemplos más de alianzas público-privadas que están dando excelentes resultados, ya sea en algo muy práctico, muy operativo en la atención de pacientes o en el estado de ánimo y de motivación del personal que atiende pacientes COVID-19. A continuación, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, detallará el estatus de la situación en las fronteras. Muy buenas tardes. Saludo al ministro de Salud, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quisiera reiterar que las fronteras de Costa Rica permanecen abiertas, como han permanecido a lo largo de todo este tiempo. Si se pudieran proyectar ahora las imágenes de los puestos fronterizos, este es Paso Canoas en horas del día, hace algunas horas solamente, donde se muestra del lado costarricense la apertura de las funciones en ese puesto. Es un ejemplo de un puesto fronterizo abierto y la siguiente fotografía muestra peñas blancas del lado costarricense perfectamente habilitado para operar. Lo mismo ocurre con los puestos de tablillas, zigzahola y sabalito, que han permanecido abiertos de manera permanente durante estos meses. Nosotros hemos, además, elaborado un plan conjuntamente con el sector privado para ampliar las medidas que entraron en vigor este lunes y facilitar un ingreso de transportistas mediante una ruta segura, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también que permita ingreso hasta puntos en almacenes fiscales de nuestro país para descargar e incluso levantar carga y volver a sus rutas transnacionales y regionales. Este plan ha sido presentado en la región desde hace ya algunos días. Ayer por escrito y formalmente también se envió el plan a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y se envió esa invitación a los países vecinos. El plan incorpora al país vecino de Panamá en un plan piloto binacional y por supuesto que estamos anuentes a que una vez en la práctica, si se necesita ajustar algo, pues que se hagan los ajustes del caso. Nuevamente, este plan obedece a la situación inédita sanitaria que vive no solo Costa Rica y la región, sino todo el mundo y a la necesidad de empezar a elaborar maneras creativas, innovadoras de convivir con el virus por lo menos durante un tiempo, un plazo donde las autoridades sanitarias puedan indicarnos. A este plan se unió, como dije anteriormente, Panamá y los transportistas de ambos países se encuentran conversando sobre qué ajustes se puede dar a parte de ese plan. Esta mañana se nos informó el caso que nos preocupa muchísimo de tres transportistas de nacionalidad panameña que se encuentran en territorio nicaragüense y que no han podido salir de ese territorio. Se nos informó también que en el puesto del lado nicaragüense, del lado de Tablillas, no se encuentran los funcionarios operando para coordinar un convoy humanitario que podemos nosotros ofrecer a estos tres ciudadanos panameños para acompañarles de manera segura a regresar a sus familias, a sus hogares. Haríamos lo mismo con cualquier otro transportista de cualquier nacionalidad, pues estamos extremadamente preocupados por la salud y las condiciones humanitarias de estos transportistas. Hay cientos de transportistas que se encuentran varados en los territorios fronterizos de ambos países vecinos. Insistimos a nuestros países vecinos, empecemos a ya activar el plan piloto. Veamos cómo nos va. Por favor, ayudemos a estas personas que están agobiadas y sus familias estarán aún más agobiadas a empezar a probar cómo hacemos para que el flujo comercial vuelva a nuestra región, pero de manera segura. Estamos anuentes, por supuesto, a cualquier observación y una vez en la práctica, verificar si los planes que hemos elaborado con muchísimo cuidado, con muchísima dedicación y compromiso, necesitan ser ajustados en algún detalle. Sin embargo, no hay mucho margen que nosotros podamos tener ante esta situación sanitaria tan tremenda que estamos viviendo como humanidad y quisiéramos, por lo tanto, reiterar la invitación a nuestros países vecinos, sobre todo al hermano país Nicaragua, para que abra fronteras y permita la ejecución de este plan. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, quien dará un estatus sobre los depósitos del bono proteger. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen. Por supuesto, un saludo especial al ministro Salas, a la ministra Jiménez y al presidente ejecutivo de la Caja, don Ramón Macaya. Esta tarde queremos hacer una actualización sobre el nivel de avance con respecto al bono proteger. En este momento tenemos 870 mil 170 personas que ya han hecho su solicitud del bono proteger. Pero también es importante señalar que la noche de ayer se lograron concretar una cantidad importante de pagos a las personas que se encuentran registradas en la plataforma. Ayer logramos hacer la colocación de 25 mil 941 bonos, de los cuales 22 mil 500 fueron canalizados por el Ministerio de Trabajo y cerca de 3 mil 441 bonos fueron canalizados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Con esto seguimos avanzando con paso firme y claramente con toda la responsabilidad por poder llegarle a las personas que han tenido una afectación laboral con la emergencia que estamos enfrentando. Quisiera puntualizar y ser enfática e insistente en que estamos teniendo dificultades con algunas personas que nos están aportando sus cuentas bancarias con algún error. En la noche de ayer tuvimos cerca de 600 depósitos que fueron devueltos porque encontramos una vez más alguna dificultad para poder colocar los recursos en las personas. Como saben, ya teníamos cerca de 2 mil personas a las que no les ha llegado su bono proteger porque tenemos problemas con sus cuentas bancarias y la noche de ayer se sumaron estos otros 600 casos. Es importante que las personas que ingresaron desde los primeros días puedan revisar en la página web del Ministerio de Trabajo en la lista de beneficiarios que ahí se reporta para poder identificar si su número de cédula está ahí planteado y esto lo que nos estaría alertando es que tenemos un problema con su cuenta bancaria. ¿Qué tipo de problemas estamos teniendo? Fundamentalmente cuentas que no están activas, cuentas que corresponden a una moneda en dólares o por ejemplo también personas que nos aportaron alguna cuenta IVAN que está asociada a una tarjeta de crédito. Estas son fundamentalmente las razones que podrían estar explicando por qué estas cuentas están rebotando. En la página web del Ministerio van a poder encontrar no sólo el número de cédula de las personas que están en esta situación sino que también la indicación de cuál es el problema que hemos tenido. Esto podría estar incidiendo de forma significativa en que no podamos llegar a personas que realmente lo están necesitando y las cuales ya han pasado por los procesos de validación y efectivamente cuentan con todos los requisitos para poder ser beneficiarios del Bono Proteger. Necesitamos la colaboración de las personas para tener certeza que la información que nos están aportando es la información correcta, que no tiene errores y que definitivamente sus cuentas están activas. Con esto seguimos avanzando y estaremos en los próximos días, probablemente la otra semana ya presentando ante la Asamblea Legislativa el presupuesto de la República que nos permitirá además habilitar más recursos para poder seguir generando opciones de pago para las personas solicitantes del Bono Proteger. Iniciamos con el periodo de consultas, iniciamos con Noticias Colombia, Alan Arroyo. Buenas tardes a todos los jerarcas. Tres preguntas. La primera para el doctor Salas. Sabemos que este caso que se ha calificado como antípico en el país es antípico en Costa Rica, pero le quería preguntar si hay referencia de algún caso similar, casos similares en otros países que podamos tomar también con referencia y si ustedes también utilizan esa referencia como parte de la investigación que está en ese momento en desarrollo. También le quería preguntar a la ministra Jiménez sobre el tema de Panamá actualmente, si ha habido alguna novedad en el curso de la mañana, si sigue cerrada la parte panameña en el proceso de interés por la protesta de los transportistas. Y Noticias Colombia daba conocer esta mañana el caso de esos tres transportistas panameños. Le detendimos entonces que Costa Rica está dispuesto a ese conjunto humanitario, que hay una coordinación con salud. Todo depende de la respuesta que necesitamos de Nicaragua para poder hacer esa demanda en el caso de buscar bajar a la opción que se viene allá en la zona centraliza. Y la última pregunta para el doctor Macarena. Quería consultarle sobre la hidroxicloroquina. ¿Cómo publica la AXEF un estudio de una revista, LAMS, que es presidiosa a nivel mundial, y habla de 15.000 personas que sin adocenimiento encuentran que pueden provocar muertes y que no tienen ningún beneficio para el COVID-19? Le quería preguntar si aquí en Costa Rica se sigue aplicando el medicamento, como teníamos entendido semanas atrás. Y si este tipo de estudios, ustedes también los toman como referencia para algún tipo de decisión en cuanto al tratamiento que se aplica. Muchísimas gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, bueno, con respecto al caso que está en estudio, el caso atípico, recordemos que justamente por esa situación de que pueden haber pruebas que salgan negativas sin eso indicar absolutamente que la persona ya también está en condición de no presencia del virus, no es la primera vez que ocurre. Obviamente, pues sí es un caso que se ha prolongado ya mucho tiempo y que después de que tuvo dos pruebas negativas, sí pasó ya pues unas cuantas semanas para que otra vez se consigne como positivo. Sin embargo, a nivel mundial eso también se ha estado documentando. Lo que se ha pensado más es que es un asunto de la capacidad de la prueba o la técnica de toma eventualmente que puede ocurrir, pero que es en realidad difícil pensar en que haya una persona que del todo ya el virus no esté presente y que poquito tiempo después vuelva a infectarse. Sabemos que los virus en general confieren protecciones o inmunidad que duran por varios meses en su gran mayoría. El caso de los coronavirus hacía también a ser reportado, o sea, varios meses pueden conferir inmunidad. Las pruebas de inmunidad para este coronavirus específicamente en realidad todavía no son del todo concluyentes a nivel mundial, pero sí sabemos que hay muchos factores eventualmente que pueden incidir y por eso es que hemos sido cautelosos o cuidadosos de no decir que se trata de una reinfección, sino por eso está haciéndose estudiada a fondo la paciente para ver también todas las características que están rodeando, los exámenes complementarios que pueden obtenerse y obviamente también ver un poquito más sobre el asunto de la toma de las pruebas, cómo se hizo y quién fue, digamos, las personas que estuvieron participando en toda esta cadena. Lo que sí es claro es que pues tal vez el hecho de no tener un estudio de inmunología, o sea, que nos diga cuánto ha estado el comportamiento de los anticuerpos es algo que es muy difícil ya porque no se hizo retrospectivamente, podríamos hacerlo de ahora en adelante, pero son estudios que obviamente no se efectúan para las personas porque sí sería mucho más costoso y difícil, pero ese sería el estudio en realidad más claro que podríamos eventualmente tener para entender todo el comportamiento del virus en ella. Continuamos con la ministra de Comercio Exterior, la señora Díala Jiménez. Gracias. Sí, a la pregunta de don Alan, dos preguntas. En realidad, la primera es, los gobiernos primero se acercan y establecen un acuerdo, como en este caso Panamá y Costa Rica, y posteriormente el sector privado tiene que ponerse de acuerdo en la operatividad. ¿Por qué? Porque esto trastoca la manera en la cual durante décadas hemos venido funcionando en la región. Los transportistas están acostumbrados a dejar la carga directamente donde está el cliente y retirar carga, levantarla y regresar a sus destinos. En este contexto, hemos establecido reglas que varían esa dinámica y por lo tanto los mismos transportistas están en estos momentos conversando entre ellos de manera siempre muy respetuosa y abierta en el contexto de este nuevo acuerdo y ampliación de medidas de Costa Rica. Yo guardo optimismo en que van a llegar a un acuerdo. Eso es del lado de Panamá. En cuanto a los tres nacionales de Panamá que están en territorio nicaragüense, pues sí, nosotros ofrecemos ese convoy sanitario. Estamos anuentes a realizarlo en coordinación entre las autoridades de salud y de seguridad pública. Por supuesto que en el momento en que se abra la frontera en Tablillas y también en Peñablanca, si hubiese necesidad de hacer otros convoyes sanitarios, rutas humanitarias seguras, con muchísimo gusto apoyaríamos en ese aspecto. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costa Ricense, Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias, señor presidente. Los estudios que se han publicado a nivel mundial, prácticamente todos son con pacientes hospitalizados. O sea, esos pacientes ya se complicaron y más aún si ya entraron a una unidad de cuidados intensivos. Cuando ya están en ese nivel de complicación, normalmente el abordaje clínico no es de combatir el virus, sino de las secuelas que ya desencadenó el virus. Hay unas situaciones como, por ejemplo, la sobre reacción inmunológica, lo que llaman una tormenta de citoquinas, que ya trasciende el virus. Para ese tipo de situaciones, tal vez ese medicamento no funciona. Y todos los estudios están relacionados a ese tipo de escenarios clínicos. En Costa Rica, la estrategia es muy sencilla. Tratamos de identificar casos de una forma temprana y luego intervenir para que esos casos de síntomas leves no se conviertan en casos de síntomas severos. Dentro de ese abordaje, que incluye muchas estrategias desde las llamadas telefónicas diarias de médicos de familia que están dándole seguimiento a estos pacientes, está también el ofrecer el tratamiento con hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza a nivel mundial para el control o la prevención de la malaria desde hace 65 años. En Costa Rica se usa más para otros tipos de enfermedades como lupus o artritis reumatoidea. Pero es un medicamento cuyo perfil de seguridad es muy conocido. Y en muchas partes del mundo se usa de una forma profiláctica para evitar el contagio con la malaria. En el contexto de los pacientes COVID-19, primero se analiza el caso para ver si esa persona no tiene comorbilidades o otras enfermedades que son contraindicados para el uso de la hidroxicloroquina. Entonces, si los tiene, a ese paciente no se le da la hidroxicloroquina. En los casos donde no existen esas contraindicaciones, se le ofrece al paciente y se le da un seguimiento diario por medio de esos 49 médicos de familia que coordina el CENDEIS donde están monitoreando la evolución día a día de los síntomas y posibles efectos secundarios que podría estarse dando. Hasta el día de hoy, los efectos secundarios son principalmente gastrointestinales, no de corazón. Y esos efectos gastrointestinales, como por ejemplo la diarrea, también son síntomas típicos de COVID-19. Entonces, perfectamente podrían estar asociados a la enfermedad en sí y no al medicamento. Pero estamos dando esto en un contexto ambulatorio, un paciente recién diagnosticado, bastante saludable, a veces asintomáticos, que es una situación muy diferente a un paciente que está hospitalizado donde tal vez ya es demasiado tarde para afectar la propagación del virus. Y otra situación es que si vemos los números que se están dando en Costa Rica y los comparamos con el nivel nacional, internacional, los números nuestros son más bajos. No podemos decir que eso es a causa del uso de este medicamento, pero tampoco lo podemos descartar. En el mundo, la experiencia mundial ha sido de que la hospitalización del total de los casos identificados ronda entre el 15 al 20 por ciento de los casos. En Costa Rica, la hospitalización es más o menos el 9.5 por ciento del acumulado de todos los casos que hemos identificado. Y a la vez, los que evolucionan a una unidad de cuidados intensivos en Costa Rica ronda el 2 por ciento. A nivel mundial puede ser 5 por ciento o más. Entonces, hay razones para seguir estudiando este medicamento, especialmente en un contexto temprano, recién diagnosticado de la enfermedad y siguiendo todos los lineamientos de no recetárselo a personas que tienen contraindicaciones para este medicamento, que es muy conocido en su perfil de riesgo. Gracias. Continuamos con el colega Oscar Ugarte del Semanario Universidad. Muy buenas tardes para todos y todas. Dos consultas para el ministro de Salud, don Daniel Salas. Ayer el IMN daba a conocer las proyecciones de lluvias para esta temporada que se acerca y está pronosticando un superávit de un 10 y hasta un 30 por ciento en algunas zonas del país, como el Valle Central, Guanacaste. En caso de que se dé una emergencia, ¿cómo se manejaría la situación con el COVID presente también, dado que generalmente se aísla a las personas o se les lleva a un centro comunal, a un gimnasio, y en estos lugares, pues el distanciamiento físico no sería posible? Vale. Además, consultarle, don Daniel, sobre las muestras que se le hacen a los transportistas, dónde es que se procesan la mayoría de estas muestras, y sabemos que algunas se están enviando a la inciensa también, ¿por qué se debe esto? Y queríamos consultarle también a don Román Macaya por el procedimiento del plasma convalesciente, si la gente, los pacientes ya recuperados se han acercado a donar y si ya se ha tenido que utilizar en algún paciente enfermo. Gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto al asunto del periodo de lluvias, y que eventualmente tengamos algún evento que amerite movilizar personas hacia diferentes localidades como albergues, recordemos que todo ese manejo se hace primero que todo de la mano con la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias, quien ha estado también trabajando arduamente en medio de esta emergencia nacional por COVID-19, así que ya el asunto del manejo en diferentes poblaciones por el COVID-19 no es un tema ajeno a la Comisión Nacional de Emergencias, sino todo lo contrario. Ellos ya tienen toda la experiencia, la logística, la expertise que han ido desarrollando, trabajando mancomunadamente con los diferentes actores, como la Caja Constitucional de Seguridad Social, como el Movimiento del Ministerio de Salud, desde su entidad rectora, o bien las otras instituciones que han estado participando. En su momento, si tuviéramos que hacer algún tipo de aislamiento o albergue de personas que son damnificadas, pues obviamente seguirá tratar de movilizarlos en compartimentos hasta donde se pueda, en donde tendríamos personas con síntomas, personas sin síntomas, manejar las personas con factores de riesgo de forma estratificada y manejando todos los posibles flujos hasta donde lo permitan las condiciones. Con respecto a las pruebas de transportistas, bueno, recordemos que ya el protocolo actual indica que no se van a seguir haciendo pruebas a los transportistas que no sean nacionales, y cuando se estuvieron haciendo de forma más importante, fue el Hospital San Juan de Dios el que estuvo procesando la mayoría de estas muestras, pues en realidad hemos tratado de ir adaptando las condiciones en el manejo de las muestras, dependiendo de cómo vayamos teniendo disponibilidad de las mismas y cómo también incluso se han ido ampliando hacia otras áreas. En este momento, indico, no estamos ya realizando pruebas, pero sí es cierto que en su momento el que manejó la mayor cantidad de pruebas de ese tipo fue el Hospital San Juan de Dios. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Román Macaya. Con respecto a la, digamos, la preparación de plasma convalesciente y el uso del mismo, como habíamos anunciado antes, ya se han acercado pacientes recuperados a donar sangre para la extracción de plasma, estamos hablando de plasma completo, que esperamos que contenga anticuerpos neutralizantes del virus que le ayuden a un paciente activo en un hospital. El protocolo para la aplicación en un paciente nuevo requiere o se define de que ese paciente tiene que haber sido hospitalizado y haber estado en el hospital por menos de 14 días. Entonces, en este momento tenemos plasma convalesciente ya listo, preparado, y lo que estamos es esperando a que tengamos el perfil idóneo del paciente de acuerdo al protocolo definido para aplicarme el plasma y medir su impacto. En este momento tenemos 14 pacientes hospitalizados en todo el país, así que no son muchos, gracias a Dios, pero necesitamos que califique ese paciente hospitalizado con el protocolo que ya se aprobó. Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota de los medios regionales. La Voz de Guanacaste consulta a la ministra de Comercio Exterior. A este jueves llegaban a 10 kilómetros los trailers varados en la frontera de Peñas Blancas, sin acceso a agua potable ni servicios sanitarios, cocinando la interperie. ¿Qué medidas sanitarias tomará el gobierno para atender a esta población de cientos de centroamericanos varados en la frontera? ¿Y qué tipo de comunicación están manteniendo con los transportistas para explicarles las razones por las cuales se les detiene en la frontera? Gracias. Este será el quinto día con hamacas en los trailers, con maneras improvisadas de comer, de hacer sus necesidades, dormir en el cabezal cinco noches con la posible contaminación del virus. Esto es una situación apremiante. Hemos comunicado por diferentes vías, sector privado, sector público, a los transportistas, a las cámaras, de la necesidad de protegerlos a ellos y a toda la población cuando ingresan en nuestro país. Hoy envié yo un audio también dirigido específicamente a las personas que están en ese territorio vecino del país vecino de Nicaragua y también el país vecino de Panamá. Estamos haciendo todo lo posible por transmitir esta información. Se encuentran el ministro Michael Soto, la viceministra de Agricultura y Ganadería Ana Cristina de Quirós, el viceministro de Comercio Exterior Duayner Salas y la directora de Migración Raquel Vargas. Hoy en los impuestos fronterizos panameños del lado de Cic Saola transmitiendo también este mensaje a toda la población de transportistas que está del otro lado de la frontera. Las condiciones sanitarias en tablillas, por ejemplo, del lado costarricense, se han aumentado, se han dispuesto desde el día de ayer lugares para que puedan retirar su basura y también hacer sus necesidades. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Emergencia desde el lunes para sanitizar las zonas y que esté muy bien resguardada nuestra población. Ya del lado del país vecino, pues no podemos nosotros incidir y por eso imploramos que se empiece a ejercer este plan piloto en la práctica para que las personas que están varadas puedan tener movimiento, puedan regresar también a sus casas después de realizar su trabajo de carga o descarga de mercancía. Así que estamos pensando en ellos día y noche, elaborando planes, ampliando las posibilidades. Muchas gracias. Por último, una consulta a la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, del periódico La Voz de la Pampa y el Sur Sur. Consultan cuántos depósitos del bono proteger se tienen estipulados, realizar por persona y para cuándo se hacen los siguientes. Gracias. Gracias. Como recordarán, se tiene la previsión que son tres meses que cubre el bono proteger por persona, siempre y cuando las condiciones que habilitan a ser beneficiarios se mantengan, es decir, que la persona, por ejemplo, mantenga su nivel de su situación de afectación laboral. Y se tiene la previsión entonces para todas las personas que ya se les ha colocado, se les ha otorgado el bono de los tres meses. También es importante decir, ya tenemos un grupo de personas que estará en los próximos días, probablemente de aquí al lunes, ya recibiendo el segundo mes de su bono proteger, especialmente de este grupo que entró en los primeros días y que fueron cerca de 32 mil personas. Así que este grupo ya empezará a recibir el segundo depósito que le corresponde como parte del beneficio de proteger y esta cobertura de tres meses. Y además, una vez que pase por el proceso de la Asamblea Legislativa, que como ustedes saben, gracias a la labor de los diputados y las diputadas, contamos con 75 mil millones más, gracias también a la facilitación que nos hizo el INSS, entonces podremos también empezar a colocar los cerca de 200 mil bonos adicionales que estarían dirigidos precisamente a las poblaciones que todavía están pendientes de la aprobación de su bono. Gracias. 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 Gracias.